La patología del sueño es una de las patologías más comunes, de hecho lo que es por ejemplo el insomnio hay estadística que dice que el 50% de la población en algún momento de la vida va a padecer insomnio y de insomnio de forma crónica hasta el 10% de la población lo padece ya que acudan o no acudan es muy variable depende de la población del grupo operacional la edad que tenga el paciente y los efectos que tengan pero bueno las patologías del sueño son muy muy frecuentes Las patologías del sueño son muy variadas existe una gran cantidad de patologías de sueño desde a partir de eso del año 90 que empezaron con las clasificaciones en la asociación americana de sueño establecieron los patrones cuáles son las enfermedades las patologías del sueño son muy variadas en términos generales para una grupa en disomnio es decir pacientes que tienen problemas para dormir en el sentido de dificultad para alcanzar el sueño o por el contrario sonolencia excesiva entonces dentro de esos hay gran variedad de síntomas y otras son las parasomnias en general así el comportamiento un poco atípico aberrante que se pueden asociar o no a epilepsia a veces simplemente son benignas hereditarias como son por ejemplo sonambulismo entonces los síntomas varían mucho a nivel neurológico los principales problemas que existen son la falta de energía el paciente se levanta cansado muchas veces también nos cuentan problemas de memoria en cuanto también a la falta de concentración aumento de ansiedad de estrés por culpa muchas veces al no poder reparar bien el sueño lógicamente la persona no descansa y al día siguiente pues está que no tira cara al aire entonces esto muchas veces repercute en su vida diaria y hace que el paciente se encuentre incapacitado por tanto muchas veces vienen a nosotros por este motivo es importante contar con una unidad de sueño en un hospital y sobre todo que esa unidad esté bien preparada porque la patología del sueño es una patología cada día más prevalente y muchas personas que tienen este tipo de síntomas no saben exactamente cómo enfocarlo porque tiene distintas vertientes por tanto se necesita tener especialistas bien preparados y expertos en esta materia para entre todos poder alcanzar el diagnóstico y proponer el tratamiento adecuado para los pacientes que tienen esta patología el estudio del sueño consiste en diagnosticar diferentes problemas del sueño para ello el paciente tiene que permanecer durante toda una noche en una de nuestras habitaciones que tenemos habilitadas para ello en la enfermera o el técnico del estudio del sueño colocará ciertos electrodos en el cuerpo del paciente en el cuero cabelludo y en la cara también se pondrán dos bandas una en el tórax y otra en el abdomen y con ello monitorizaremos la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria los movimientos corporales del paciente así como la actividad muscular la actividad cerebral o el oxígeno en sangre el día previo a la realización de la prueba nos ponemos en contacto con el paciente y le damos una serie de recomendaciones entre ellas es que tienen que venir cenados con la barba afeitada a los caballeros y las mujeres sin pintura en las uñas tienen que venir sin crema facial en la cara y en el cuerpo y el pelo seco y limpio es una técnica no invasiva e indolora normalmente la prueba dura unas siete o ocho horas normalmente le trata de poner el paciente una situación normal o lo más normal o parecido a lo que hacen en casa para ver exactamente cómo es su sueño establecer más o menos cuál es el equilibrio la organización que tiene la estructura de sus sueños y a partir de ahí podemos dar un diagnóstico de acuerdo a los resultados de la prueba los resultados obtenidos en la prueba si la sospecha por ejemplo es de sábado la mayor parte de los pacientes no se somete a un aparato de presión positiva que se llama cepat el paciente se acostumbra a dormir con ese equipo lo que le permite mantener la vida aérea y bueno disminuir lo que es la presencia de acné a eventos obstructivos incluso ronquidos a veces el paciente simplemente roncador con este tipo de aparato se puede resolver eso en algunos casos si requiere alguna intervención quirúrgica por parte de los torrinos bueno también se valora eso la posibilidad de hacer un tratamiento ya quirúrgico de resto para otras patologías de sueño como las zonas sonolencia excesiva narcolexia cataplegia bueno ya tienen tratamientos farmacológicos específicos y que hay que adaptar cada paciente a la situación que hay y a los riesgos que tenga cada uno la apnea del sueño es una patología que se produce durante el sueño en los humanos y que produce una serie de alteraciones respiratorias que tienen repercusión en otros sistemas fundamentalmente se dan personas que roncan y además de eso paran de respirar varias veces por hora entonces eso produce unas alteraciones que a la larga pueden ser perjudiciales para la salud si la dejamos evolucionar puede producir trastornos mucho más graves como puede ser hipertensión arterial alteraciones hormonales alteraciones en el carácter depresión produce múltiples patologías y no la tratamos unos buenos hábitos de vida saludable van a prevenir mucho quizá el tema fundamental en la amnea del sueño sea el sobrepeso va muy ligado el exceso de peso a tener amnea del sueño aparte hacer un ejercicio moderado intentar no fumar intentar no beber alcohol y también dormir de una forma sana actualmente pues tenemos unos ritmos de sueño que son totalmente caóticos el trabajo puede con todos ellos muchas veces nos quedamos hasta tarde y nos levantamos pronto todo esto puede favorecer la amnea del sueño y también algunos fármacos que hay para dormir gracias a los estudios de sueño y las pruebas de sueño podemos así diagnosticar y poner tratamientos pertinentes y son necesarios ts a a a a a a a ¡Gracias!